Vamos con este conductor, el copetón, con este Gustavo Macalpín. Y que sí se parece a Peña Nieto, andan diciendo. Sí, sí, sí. Pero mira, entre más fama tiene, más le crece el copetón. Es como el hijo no reconocido de Peña Nieto. Bueno, pues él subió una foto. Este es el conductor que lo despidieron en vivo. Que fueron y le dijeron, ay, qué padre conduces, pero ya no regreses. Hablando de la frontera. Que se habla de censura, ¿no? Se habla de censura por parte de la gobernadora de Baja California, ¿no? Sí. Este, de Baja California Norte. Sí, ¿no? Sí, mexicalista. Sí, era la gobernadora que al parecer él hacía muchos chistes del esposo de ella. O sea, del, ¿cómo le llaman? Primer dama, primer caballero, primer caballero. De él le hacía mucho chiste y terminan corriéndolo. Bueno, este Gustavo dijo en una entrevista que, pues, con Latinus que le había hablado la gobernadora y le había dicho, ay, no, nosotros no movimos ni un dedo, no es cierto, no te corrimos, pero que él no le creía. Porque él sabe cómo se mueven las cosas así. El caso es que después el copetón apareció en este, en TV Azteca. O sea, de la nada lo vimos grabando en Reels con, con Jorge Garralda sabe que no se deje, ¿no? Y se fue a sentar a una silla de ventaneando. Y entonces bromeó. Yo siempre lo entendí como una broma. Yo, yo no sé si los demás se lo creyeron. Yo entendí que él se sentó y él bromeó y dijo, aquí estoy, ya voy a... Pues es que como de estar criticando a la gobernadora y a su esposo y hablando de política, se va a ir a dar chismes en ventaneando. Correcto. No tenía lógica. No tenía lógica. Aparte, Pati Chapoy necesita ser muy aburrido para que te contraten. Entonces este no es aburrido. O sea, ¿no? Necesita ser aburrida como Mónica Castañeda para tener un lugar. Lo que sí es que puso en jaque a Daniel Bisoño que mandó, me da y voy, ¿no? Al pobre Bisoño se le atoró ahí el desayuno. Casi no lo regresa. Se le atoró la flauta de la casa de Toño. Te lo juro, estaba comiéndose la flautita y su pozolito y se le atoró cuando lo vio sentado ahí. Y luego lo dijo, mi mais. Y entonces. Ese es mi lugar. Correcto. Y entonces lo ven ahí. Insisto, se entendió que era una broma. Pero claro, hay muchos becarios en portales que lo tomaron en serio. Lo retoman. Se vuelve un notón. Y entonces ahora los de Ventaneando dicen, es que no sabemos cómo fue que se vino a sentar ahí. Pues se notaba que hasta las luces del foro estaban apagadas. Este. Y es que no sabemos cómo vino a dar aquí. ¿Quién lo invitó a TV Azteca? No dijo este. Dijeron los de Ventaneando muy indignados. Yo digo, bájenle dos rayitas, no? Bájenle dos rayitos, rayitas a la intensidad, no? Porque siempre se entendió que era un chiste. Obvio. O sea, nunca lo dio como oficial, no fue una fake news. Él no tiene la culpa, el copetudo, no tiene la culpa que los becarios de los portales se hayan tomado en serio que se sentó ahí. Además, ni siquiera estaba sentado en las sillas principales. Era una parte de la escenografía detrás, donde hay un silloncito ahí. Ahí fue donde se sentó. Alguna sala de espera o algo así. Ajá. O sea, no se sentó en la silla de Pati Chapoy. Ni en la silla de. No, creo que se lo permitan. No, no, no. Ni de Bromi. Ni en la silla de Pedrito Sola. Entonces, bájenle dos rayitas y entonces, pues, en ventaneado sí se pusieron medio chukis. Ahí sí se lo tomaron muy en serio. Te digo que yo creo que fue por el atragamiento del pozole de Bisoño. O sea, Bisoño se va a ver asustado y a lo mejor le dice, ya me van a correr. No, no pasó. No va a pasar. Ok. Así las cosas. Melanie Salazar, mira, Melanie dice, Jesús, vivo en Atlanta y una vez a mi hermana y a mí nos pasó igual que a ti en un lugar de comida de drive-thru. Y sí se siente feo. Sí, se siente feo. Ah, y entonces sí es este como regla. Que, por ejemplo, también nos estaban diciendo ahorita, no es que se me pasó, que en bicicleta, que sí los han atendido. Ah, aquí está, sí, Sandy. Yo llegué a ir en bici aquí en Juárez al KFC y sí me atendieron. Ah, pero pues acá. Pues, ay, en Juárez acá. Acá no. Estamos bien chilos. No, no somos de ese. No, más los de la Kimichu no, pero todos los demás somos bien chilos. Los de la Kimichu. Ellos no, ahí no vayan. Todos los demás somos bien chilos. Sí. Sí. Así es el de todo bromea, dice Mexley, o sea, el conductor. Sí, pues es que es una cosa que yo no me explico cómo se la toman tan a pecho. Ajá. Ah, dice, si te pueden correr por los asaltos, es más fácil robar a pie, dice Marisol. Ah, cuestión de seguridad. Entonces, si te co... Ay, Jesús. Ay, qué bueno que no te atendieron, hubieran corrido a alguien. Y aquí sigues vivo. Aquí sigues vivo. Nomás tuviste hambre una noche. ¿Y te fuiste sin cenar? Pues sí, ¿qué hacía? Dios santo. Ay, no, no, no. Qué feo. Qué triste historia. En el Jack in the Bags atendieron a un tipo en bici, dice Jobeck Red. Bueno, bici, yo creo que sí no se puede, ¿no? En bici. Pues es que hay mucho... Y luego, por ejemplo, ahora los de Uber Eats, ¿muchos andan en bici? Pues sí, pero bueno, no sé. Van y recogen sus pedidos. No sé si van y recogen por la ventana o por el mostrador. O ya me voy a bajar en el Starbucks, me voy a ir a pie a ver si me atienden. Como experimento social. Como experimento, a ver si sí. A ver si me malmiran. Margarita Pérez, saluditos, Margarita. Ok, bueno. Bueno.